¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno dice al mal tiempo buena cara o no hay mal que por bien no venga porque el clima está feo pero los caballos se cansaron menos porque no hizo tanto calor. Estaba buenísimo, los caballos se sintieron perfectos, la verdad que eso ayudó muchísimo el clima por eso. Jugaron con una pelota de volei, hay que decirlo, si no de otra manera no se puede acá, ¿no? No, es imposible porque se entierra, la pelota normal es imposible. ¿Cuál es el secreto ahora para pegar un buen tacazo acá? ¿De dónde hay que enganchar la pelota? El secreto es levantarla y pegarle, levantarla y llevarla en el aire para que no, porque si no toca la tierra y se va para ningún lado. Hacer jueguito, digamos. Hacer jueguito, claro.